Ahí está, ahí está, ahí está Debrai, ahí está Debrai, adelante, es un tío cosa, ¿qué hacemos? Viene para acá, bajémonos, corre, 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 ya te vio, ya te vio Debrai, córrele Debrai, ya te vio, córrele Debrai Ahí viene Debrai, ahí viene, córrele, ahí viene Debrai, córrele Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal Y baitearles Mira lo que también viene y se va No ma ¿Qué onda con su existencia de estos compas? No sé Viene, viene Ay, sí Se me la esquivó Ay, mi lanza Oh, la recuperé La recuperé Ah, se transforma en una lanza normal Oh, oh, oh Voy a comer algo porque encendamos esto para poner a todos estos compadres y hacernos armaduras de huesito full diamante Armaduritas full diamante A ver, yo voy a inaugurar este lugar como que ya lo hemos conquistado Si me permites, Debrai Ahí está Inaugurado Sigo escuchando los pasos de la porquería esa que sea que nos está caminando por encima No te voy a mentir, Debrai Me da harto miedo Podemos seguir avanzando Con ganas Con ganas, Debrai Con ganitas ¿Sabes qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer ¿Qué? ¿Un marcador? Pongo un arco Pongo una linterna Pongo cinta de embalar Oye No veo nada ¿Tú estás alumbrando o algo? Sí Le puse la linterna a mi A tu arco A mi arco Y ahora ya puedo apuntar y ver al mismo tiempo Y ver al mismo tiempo, Debrai Continuamos avanzando Porque somos valientes Ah, we, we ¿Cómo? Chocolate Chocolatotes, Debrai ¿Dónde están los chocolates? ¿Aquí? No, no ¿No te salen? ¿Nunca te salen los chocolates? No, no ¿Nunca te salen los chocolates? ¿Será que mi mono es alérgico a chocolate o qué? Puede ser, puede ser No descarté Aquí hay otros dos Me aparecieron Pero como que los agarraste tú y desaparecieron Ahí están, mira No Te lo juro que no Me aparecen puro cráneo Qué raro Ahí hay unos pececitos todos locos A ver El camino es por acá Y aquí hay más chocolates Ah, por fin me sale uno Gracias Ve todas las manos que hay abajo ¿Ya viste? ¿Sí son manos? Son pescados y manos también Mira, aquí hay que escalarle otra vez Trata de subirle hasta arriba Ototota Ok No se escuchan ruidos de Bray Pues yo digo que es bueno Yo, yo digo la verdad que es bueno Además ya llegamos a otra zona No sé qué lugar es este Una cuerda, mira Corazones Hay corazones Aquí como que se estaban haciendo una sopita de menudencia ¿Qué onda? Esta cueva está medio rara Pero encontramos algo de Bray ¿Sí? Oye, parte buena de todo esto Nos encontramos algo Oh, ya es la salida a esto Mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos a salir Vamos a poner un marcador Pero luego vamos a volver Y vamos a salir por el otro lado Que no exploramos Nada que temer Ah, qué bonito es el exterior de Bray Ah, chiste No es el mismo lugar ¿Por donde entramos? Ah, caray ¿Es otro lugar? Se parece mucho, eh No, no, si es por donde entramos Pero a Chihuahuas Nah, no puede ser No había agua Según yo Según yo no había agua de Bray No puede ser el mismo sitio Estoy casi seguro de que no es el mismo sitio, eh ¿Qué color habíamos dicho que era para las cuevas? Verde Según yo era verde Verde, ahí está Ah, caray Pensé que estaba amaneciendo No Está anocheciendo Apenas está anocheciendo No, si entramos No Acuérdate que por donde entramos era bajar y bajar y volver a bajar Sí, sí, sí Y aquí no Entonces este no puede ser el lugar por donde entramos Porque aparte aquí a fuerzas es con el... El de este... Con el Piolet Con el Piolet, sí Vamos para acá Pero... Caemos nuevamente La... La... La mendiga cascada no me deja escucharte, Debray Perdón Perdón si me dices algo y no te oigo, Debray ¡Hua! El Piolet Asesino Ok, voy subiendo, voy subiendo al otro camino Esto pinta feo, Debray Voy, eh, voy Pinta muy feo, Debray No te voy a mentir Escucho los pasos otra vez Los pasos violentos de una criatura con sed de sangre No, disparó una flecha a lo estúpido Di algo No veo nada Ahí está, ya Escucho ruido feo, eh Soy yo, que estoy rompiendo tablas Ah, ok Recuperé mi flecha, perfecto Es otra cuevita, Debray Es otra cuevita, básicamente Ok, ok, ok Nos lleva a otra cuevita Oh, que bien, que bien ¿Veis? No, 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 no paso No cabo, te iba a decir Bájale al pan, primo Oye, aquí hay alguien que se hizo bolita y se murió ¿Neta? Y hay una foto Tiene varias cosas, eh Una foto Otro tesoro, Debray Otro tesoro, sí, sí Y unas balas Otro tesoro y unas balas Válgame Otro tesoro ¿Te fijas que siempre donde nos ponen una foto con una X hay balas? Sí, eh Siempre hay balas ¿Qué nos querrán decir? Que nos van a dar una pistola Más pistolitas Nos van a dar una pistola, Debray Si encontramos ese tesoro, nos van a dar una pistola Estoy seguro Estoy bien seguro, las Debray Súper seguro Extremadamente seguro Ah, caray Ay, caray ¿Escucho un loco? Hay alguien del otro lado, Debray ¿Pero por dónde? De hecho, creo que están arriba, no sé Creo A ver ¿Tenemos que agacharnos? No Ah, usar un explosivo A ver, ábrete Ábrete, Debray Porque explotas, eh Ábrete, Debray Porque explotas Y chipote con sangre No respondo Chipote con sangre No respondo, Debray Híjole Pero nos va a estar esperando ahí En cuanto vayamos, eh Oh, sí Explotó Efectivamente Escucho un zumbidito en mi oreja Lo escucho Ay Ay, un fetito Oye No sé quién estaba del otro lado Pero se llamaba No sé quién estaba del otro lado Pero se llamaba ese compa Dijo, ahorita me los voy a... Se puso las orejas recargadas en la piedra Como diciendo Como que oigo a alguien aquí Sí, ya ¿Muerto? ¿Muerto? Muertos No manches, vienen otros Vienen otros, Debray Al tiro, eh Viene, viene, viene Voy Digo que vienen, Debray Y nunca haces caso Viene, viene Pícale sus partes, Debray Pícale sus partes, Debray Donde más le duele Donde más le duele La cola ¡Mil años de dolor! ¡Mil años de dolor! ¡Pícale! ¡Mil años de dolor! ¡Mil años de dolor! ¡Mil años de dolor! ¡Ea! Excelente Excelente trabajo en equipo, Debray Muy bien Ah, caray Nos merecemos estrechar nuestras manos Si se pudiera, claro Viene otro, viene otro, viene otro Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi Y se va, y se va, y se va Creo que vio que saqué mi arco y se echó a correr, Debray Dijo no No, no, no Ese compa trae un arco con linternita Y eso solamente significa peligro Oye, ese ruido, ¿qué onda? Sí Es un gordo O un tío cosa Uno de los dos Uy, no manches, sí es cierto, eh ¿Viene otro? Vengan, compas Nadie les va a hacer... Míralo Nadie les va a hacer nada Y ustedes ahí van de metiche Creo que ese es un tío cosa, eh Sí, es un tío cosa Ay, se me lo esquivo Ah, te bailó, pico ¿Qué onda con ese vato? Me hartaste la paciencia Me hartaste la paciencia, compadre Lo siento Va a venir el otro Pica ese y yo te cubro del otro Viene una loca ¿Te fijaste ese grito que se aventó? No, fuiste, compa, que se aventó ese grito Bien varoní Mira, mira, mira Como tú, de verdad Se aventó un grito Como tú, bien varonil Ándele 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 A ver, síguele corriéndome Síguele corriéndome No, hombre, ya Ya, se llamaba Pícale sus partes, Debrae Pícale sus partes ¿Qué rayos se oye? Una araña, Debrae ¿De dónde? Ese chillido fue de una araña Ve sacando las flechas, Debrae ¿Las flechas? ¿Las incendiarias? Sí Flechas incendiarias, Debrae Porque eso que escuché Lo reconozco Ese sonido es de una araña No sé exactamente de dónde lo escuché Pero estoy 100% seguro Es una araña, es una araña De que era una araña Ok Chitón, Chitón, Debrae Necesito escuchar sus pasos Ok De momento estamos a salvo Vamos a sacar de aquí lo que se pueda Refrescos Refrescos Oh, mira aquí un buen de cosas Oh, una cruz Bébete Bébete un refresquito Debrae Y una foto No, ¿qué es esto? Sí, la foto ¿Periódico? Sí, periódico Periódico Sibling, ¿qué? Perdido Missy Sibling es Niño perdido Oh Qué bueno que traigo al primo Que hable inglés Porque yo no entendería Ni más de eso A ver, aguántame las carnes Que hay otro camino por No, de acá venimos, ¿no? Sí, sí, sí De acá venimos Aquí es donde explotaste Y a los monos Aquí están los cadáveres ¿Quieres que hagamos este De cadáver? ¿Tienes armadura? Casi no, ¿eh? Tengo dos nada más Ponte de hora y ponte Qué malos Oye Esto también se podrá destruir Me dan ganas Tengo tantas ganas De lanzarle otra dinamita De este lado ¿Se la aviento? Se la voy a echar, ¿eh? Porque tengo ganas Ahí está Espérame, pero No me vas a descalabrar, ¿eh? Ya ¡Ah! No explotó Qué mal plan Me hicieron desperdiciar Uno de mis detonadores Locos, míticos Ancestrales Guadalupanos A ver si me encuentro Ya tengo más Un compa colgado Aquí en quitarle su reloj Ahorita Aunque ese debería ser Tu trabajo Porque tú eres un Brian Pero hay veces Que todos debemos hacer El trabajo sucio De los Brian A ver Chitón Chitón Ok, ok Me voy a asomar Así un leve Me asomo un leve Veo muchos brazos Tirados en el suelo Y eso es malo A ver, bueno Tenemos de dos sopas De Brian Está el camino de la derecha Y el camino de la izquierda ¿Cuál quieres seguir? ¿De la derecha? Excelente Pues ya estamos en esto Vamos ¿Nos vamos equipando las flechas? Sí, cuando la escuchemos En cuanto la escuchemos Ok, ok De hecho ya las debes de tener equipadas Yo ya las tengo equipadas Ya nada más está para cambiar al arco Chitón de Brian Chitón Porque como no la escuchemos venir Y nos caiga de sorpresa Ya venimos caquita de Brian Ah, caray ¿Cueva? ¿Cueva? Ok ¿Cueva dentro de cueva? ¿Cueva dentro de otra cueva? Aquí estas tablas están rotas Como que ya habíamos venido ¿No? ¿Qué? Creo que sí Ok Gordo o tío cosa Creo que es gordo No, creo que es tío cosa No sé Pero está aquí arriba Tú me dices, tú me dices Tú me dices ¿Dónde estás? ¿Vienes atrás de mí? Ajá Ok, ok Ok, ok Qué bueno Qué bueno que no moriré solo Qué bueno que no moriré solo Al tiro Ahí está Ahí está Debrai Ahí está Debrai Ahí está Debrai Adelante Es un tío cosa ¿Qué hacemos? Viene para acá Bajémonos Corre, corre, corre Ya te vio, ya te vio Debrai Correle Debrai Ya te vio Correle Debrai Ahí viene Debrai Ahí viene Correle Ahí viene Debrai Correle Ahí viene Ahí viene Debrai Se aventó contigo Se aventó contigo Debrai No manches No manches Cuánta adrenalina Cuánta adrenalina Lo bueno es que no es como Nemesis Que te persigue hasta el fin del mundo Lo bueno es que no cabe por ahí Debrai Qué bueno No se teletransporta como Nemesis Así que todo chido Venga Se haga plaquito Bajemos por aquí No manches Bueno Ya vimos que por aquí no es Pues sí es Nada más que está gacho ¿No? Está gacho O sea de que por ahí puede ser Puede ser Nada más que Lo que nos espera No es muy bonito Que digamos La pelea que nos espera ahí No es muy bonita Que digamos Si el primo me lo mata Un gris cualquiera El tío Cosa Me lo va a destripar ¿De un estornudo? Tiene cuatro brazos Primo Te mete cachetadas Cuatro veces más Más que los otros A ver Mira maletita 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 Venga Yo empujo esta Te empujo a la otra A ver Vamos por acá a ver qué hay Del otro lado Tenemos un tío Cosa Definitivamente De este lado ¿Qué nos está? Alcohol Aquí hay alcohol Un brazo saltador Acabo de ver Cómo un brazo Saltó sobre mí Y voló un rayo Un coche Con su rayo láser Oh Dinero Cambio de Bryce Morralla Morralla Sí Este compa Tiene reloj Dale 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 No pierdas El tío Billete Mira Esta es como una sala No sé Aquí viven estos compas Bidón de gasolina Hay una hoguera Aquí por si queremos cocinar Hay cuerdas Oh Debrai 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 ¿Acaso esto es tú? ¿Acaso esto es tú? No manches Debrai Para esto es la gasolina Te lo dije Te lo dije Debrai ¿Tú no muertes con sierras? Ahora resulta Te lo dije Debrai Que para esto era la gasolina Para eso tenemos bidones de gasolina Tiene todo sentido Todo tiene completo Y total sentido Voy a encender esto Con la gasolina a un lado Ahora se explota en la K La cueva continúa por aquí Debrai Tenemos una sierra eléctrica Supongo que para el tío Cosa no sirve Porque ese compa No debes dejar que se te arregle Para nada Pero contra los normales Contra los caníbales Cualquiera Creo que podemos hacer estragos de Brai Creo yo que podríamos hacer estragos con ellos Muy, muy seguro Va, 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 va Aquí podemos seguir avanzando Cueva Vamos a sacarle el piolet Saca el piolet Y subimos Lugar raro de Brai Me quedé buggeado Ahí está Este es un lugar raro de Brai Hay muchos cráneos sangrantes Apilados ¿Ves esto? Esto es un asiento Oh, me encontré algo Oh, otro pedazo del juguete A ver, a ver Me encontré otro pedazo de juguete Oh, sí, es cierto Y unas piñatas Y piñatas Oh, le saqué un money, money ¡Ay, hijo de su pelona! ¿Qué fue eso? ¿Qué, qué, qué? Unos mendigos No manches ¿Qué pasó? No manches Saca un porrón Por aquí, ve Brai, mira Ve Brai Voy, voy, voy Por aquí Esta cueva Pásale Después de usted ¡Uy! Desgraciados No, yo ando ya ciscado No, ya El miedo no anda en burro, primo Tú sabes que no Oh, la salida de Brai Una salida, sí, sí, sí Sí, esta es una salida Acabamos de ligar Acabamos de ligar la cueva A otro lado Y también hay casitas de campaña Oh, salimos a un campamento de Brai Enemigo Va, va Marcador Palito marcador Justo aquí Lo marcamos Hecho Color verde Oye, y si vamos a ese campamento de ahí A ver qué pex Vamos, vamos Es una casa nada más De hecho ¿Qué nada por aquí? Oye, aquí está ahora la del tesoro Puede ser, puede ser Ahorita lo buscamos Parece que es todo lo que hay A ver, esta es la casita Sí, sí parece la casita, ¿no? Parece la casita que estaba en el En la foto Pero pues con eso de que todas sus casas son iguales Oh, me acabo de encontrar un traje bien perrón Bien perrón de Brai Un traje bien perrón No creo que sea aquí Pues es que está esta piedra, ¿eh? ¿No será explotarla o algo? Es que, de hecho Donde te dice que puedes explotarlo Te aparece el simbolito de que pongas una dinamita Y aquí la verdad no sale Ni la más mínima idea tengo de dónde estamos Solamente te puedo decir una cosa Ay, de Brai Si te lo digo te vas a zurrar en seco ¿De veras? Sí, de Brai Sí, de Brai Bueno, de Brai Pues la cosa es esta Solamente nos queda un camino por recorrer, de Brai De esa cueva ¿Estás listo? ¿El tío Cosa acaso? Sí, de Brai Sí Lo que nos espera es la batalla más ruda que hemos tenido hasta ahorita ¿Te acuerdas cuando nos llegaron a atacar entre seis caníbales? No, queda corto, queda corto Se queda cortito Se queda cortito Se queda cortito, de Brai De hecho nos falta otro camino por recorrer, ¿eh? Así que tal vez te hayas salvado de luchar contra el tío Cosa por un... Ok Este... Bueno Al mal paso darle prisa ¿Hay sillas? ¿Hay sillas del avión? Ya me extravíe de Brai Ah, por aquí Ah, sí, sí, sí Otro hoyito No miras que nos va a sacar al lago, ¿eh? Que nos saqué a donde mismo No manches, creo que sí ¡No! Nos saqué a otro lado Ok A ver, a ver, a ver, a ver Esto se merece un marcador Esto se merece un... No, este es el territorio de los cocodrilos, ¿no? Ah, mira Sí, de la costa Entramos por allá Sí, qué pez ¿Qué onda? No manchen No me la creo, qué fácil No No, no manchen Ahí va, conejito ¿Estás preparado? Sí, son dos Adiós Ay, el otro ni cuenta, serio Pobrecito Estaban platicando del chisme Estaban chismeando y dijo ¿Sí me estás oyendo, Pedro? Y tómala que Pedro se pelo ¿Pedro? 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 ¿Por qué no contestas, Pedro? No seas maleducado, Pedro Pues resulta que siempre sí El tío cosa Así que ve equipándote las flechas de... ¿Las incendiales? Sí Valientísimo Voy a tener... Mira De mi inventario lo que no me sirve para nada Es el hacha del avión Así que... Voy a combinar medicinas con mi mochila Y el hacha del avión la voy a quitar Y con el cuatro me voy a curar Por cualquier cosa Y no hemos guardado la partida, Debray Oye, hay que guardarla, ¿no? Estoy loco, Debray Estoy loco ¿La guardamos? ¿La guardamos? Sí, ¿no? A ver ¿Crees que nos alcance para construir un campamento aquí? ¿Cuántos palitos tienes? ¿Quién es? Diez Ah, pues ya la construí yo solo ¿Ah, sí? Sí Soy la polla con cebolla, Debray Guardar La guardamos Mira, si te mueres, apareces aquí Es la parte buena Es lo bueno, lo bueno No te creas ¿Te regresaron al avión otra vez cuando te moriste? Me regresaron al avión ¡Uh! Bueno Bueno Bueno, Debray, ¿eh? ¿Qué te digo? Flechas de una vez, ¿verdad? Sí Incendiales Flechas incendiarias Voy a entrar Voy a entrar yo primero, Debray Va, va ¿Vale? Si yo te digo Vale, vale, vale Si yo te digo Pásale Es más Entro yo e inmediatamente después Cuentas hasta tres Y después de tres segundos de que yo entre Entras tú Porque si entro yo Y está el tío Cosa Voy a hacer que me persiga Y luego ya entras tú por detrás Y le disparas un flechazo de 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 juego Y así nos la llevamos ¿Va? Ok ¿O quieres entrar tú primero? No, no, entra 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 Allá voy Voy Va Va a estar en la puerta Va a estar en la puerta Va a estar en la puerta Uno Dos Tres Va a estar en la entrada Va a estar en la pura entrada Ah, aquí no es Ok Aquí no es, Debray Pues aquí estaba Sí La última vez se aventó Pero creo que lo resetearon a su posición original ¿Qué pex? ¿Tampoco eso es válido? ¿Lo oyes? Chitón, Debray Que no te vea Que no te vea Que no te oiga Que no te vea y que no te oiga ¿Subo? Sube 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 Lo veo Le voy a disparar Y Listo Le acabo de dar, Debray Le acabo de dar uno Viene a por mí Viene a por mí, Debray Y estoy corriendo de él Dale, dale, Debray Dale, dale No me des a mí, Debray Ahí está, ahí está, ahí está Venga, venga, venga Así En cuanto se apague Le disparamos la que sigue Va, va, va Ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Le acabo de dar, le acabo de dar a otro Le acabo de dar a otro, Debray Somos unos masters Hasta se quemó el otro compa Míralo Hasta el otro compa se quemó Vea, lo acabo de quemar otra vez Se murió, Debray Somos unos masters Somos unos máquinas Fieras Ahí hay uno atrás de ti Uy Es una broma De hecho hay otro Mira, viene uno tostadito Uno de ellos está medio tostadito Quedó termino, medio Cállate, no me grites Ahí está ¿Queda otro? Tiro Mis flechas, mis flechas Adiós Te lo revientas, Debray Creo que te metí un flechazo Me cabecio cuando me disparen No tienes mi flecha clavada por ahí de casualidad Checa, checa la mollera No, no la traes La mollera, checa No, nada Nada, nada Ganamos, Debray Ganamos, Debray Somos unos héroes, Debray Y no manches Ganamos Vencimos a nuestro primer tío ¿Me deja quitarle la piel? Sí, 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 sí Te deja Y su piel, Debray La piel de este mono Es la armadura más poderosa del juego ¿Jurámelo? Sí, sí, sí Pero obviamente Nada más te llena un bloquecito Pero de bloquecito en bloquecito Si matamos suficientes de estos compas Yo voy a sacar mi trofeo Con tu permiso Va, va, va Con tu permiso, Debray Voy a sacar el trofeo Que nos llevaremos a casa Sí, ¿verdad? Ahí está nuestro trofeo, Debray Tómalo Tómalo, Debray Lúcelo en pantalla A ver, voltea para la miniatura Hola, hola, hola No manches Ahora tú, ahora tú, ahora tú Ahí voy, ahí voy Aquí está Hola Hola Para la miniatura Para la miniatura Escucho que hay alguien, ¿eh? De ahí es de donde lo escucho Estoy seguro Bueno Gastamos flechas Gastamos flechas incendiarias Todavía me quedan Un, dos, tres, cuatro, cinco flechas incendiarias Creo que bastan para matar a otro tío Cosa Así que de momento Me voy a quedar así con esto La cueva se ve bastante solita Pero aquí hay unos compas adelante Ya lo vi No manches, primo Me dice que el anfitrión no responde No, ¿cómo crees? Claro que respondo Aquí estoy Aquí estoy Me dice que el anfitrión no responde Te lo juro, primo Aquí estoy, Debray Claro que responde Te estoy respondiendo, Debray Me va a sacar, primo Me va a sacar Sí, ya te vi Ya vi a tu mono ahí caminando como loco A ti también te veo caminando como loco ¿Qué pasó? No sé Te desconectaste del inter No Dice Me acaba de Sí, fuiste tú Te desconectaste de Steam Me acaba de aparecer un mensaje que dice Debray empezó a jugar The Forest Quiere decir que Steam te desconectó No te apures, no te apures, Debray Yo aquí solito pude contra estos compas Ahí está, ahí está, ya Aquí estás, aquí estás, Debray Me espanté, primo, te lo juro Pero ya me lo reventé, Debray Ya pa' qué Ya pa' qué, Debray Todo fue un pretexto para dejarme solo Peleando contra estos compas Oye, se me acabó mi linterna Aquí hay un campamento, Debray Sí, sí, sí Y hay una cuerda Esta cuerda probablemente nos saca de aquí Botas de piel de conejo Dos de estos y tres pieles de conejo Ahí está Ahí están mis botas Me las voy a poner Equipar Ay, mira qué fashion te ves ¿Qué? ¿Sí se me ven? Sí Ay, mis patotas Qué buena onda ¡Eh, dinero! Una foto, Debray, una foto No, 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 no Aquí Ay, no la puedo agarrar ¿Cómo crees? No me deja No me deja, Debray Cambio No me deja Está muy tonto eso de que no deje, ¿no? Sí, demasiado No deja, ¿eh? Qué raro A ver, en estas cajas ¿Qué había? Oh, este trae un guacho Esta doña trae un guacho, ¿eh? Oh, reloj Reloj, reloj Este no puede tener reloj Porque no tiene manos Le falta Tantito Sí Le falta, le falta Con queso Las gordas, Debray Le faltan Sí, está muy raro Que no nos dé ¿Será que es una foto repetida De algo que ya tenemos? A lo mejor, ¿no? A ver, déjame ver Puede ser, puede ser Déjame ver Si ya la tenemos Y por eso no nos deja Ah, no No, no, no Pues las carnes ya están, primo ¿Ya están? Véngase Sí, vengase, vengase Cómele, primo Cómele Éntrale a lo sabroso Dos para cada uno Y un refresquito Para hidratar Listo Le voy a aventar Le voy a aventar una piedra Una piedra Le voy a aventar una Una bomba, eh Oh, espérame, espérame Ah, chihuahuas Esto explota, Debray En tres En dos Ay En uno Chocó con el cadáver del compo Ahí no Ahí no se pudo A ver, de aquel lado Ah, caray No, tampoco Creo que no, entonces Amigos míos Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Con su like Si no te has suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Y activa la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo También en el canal De Debray Que lo tienen aquí abajo En la descripción Y te recomiendo también Que te des una vuelta Por los videos Que tienes aquí en la pantalla Ya que estoy seguro Que te van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!